Buenas noches y camadas Buenas noches para cada uno de ustedes Estamos Previo a Realizar el ensayo final De el convite tradicional Número uno El convite del 6 de enero El convite femenino Y para lo cual Contamos con la presencia de cada uno de ustedes Con motivo de celebrar Entonces Los 35 años De fundación del municipio De Chicamán 6 de enero De 1984 Fue creado el municipio Así es que le estamos dando la cordial bienvenida A los integrantes Del convite A los integrantes Maestros del convite Que están nuevamente con nosotros bienvenidos a Chicamán A cada uno de ustedes Damas Caballeros, niños, jóvenes, saludos Todos Estos presentes y reunidos Y hasta el programa especial Buenas noches Buenas noches y amigas Una Mesa Bueno Buenas noches y amigas Señoras y señores Buenas noches Buenas noches y amigas Vamos a ver Bien iniciando por acá Y van a poder iniciar El presidioso Enseño penal El convite de ir a más El 6 de enero Así como decía Rubén Bernardo Conviene a los 35 Aniversario Vamos a ver Una huya La novedad Un chiquito Los hombres Y vamos a ver Todas las personas Que se considera 100% Una huya Eso Bueno pues Fuerte los aplausos A cada uno de ustedes Bienvenidos a todas las personas Que nos visitan hoy Gracias por su presencia Estamos entonces ya Listos y dispuestos Para poder arrancarme con todo En esa noche Muy bien deseada Una noche Donde se convivora 35 aniversario En el municipio de Chicamay A un aplauso fuerte Para las chicas Del convite Que hacen posible Desclarar A nuestro municipio A que esa noche Muy bien deseada Como también El día de mañana En diferentes Cállas y avenidas Así que Les invito a los medios De comunicación Al canal 5 Al canal de Chicamay A A TVC 39 Con ese clase Exclusiva Para decir Muchas gracias Ahí estamos En la noche Pero vamos a ver Lo que tenemos más Aquí esta noche Claro que sí Bueno Es que Es importante En la actividad En este día Después del concierto Marino Pues hoy estamos acá Para el ensayo Realmente Felicitar a las chicas Del convite Convite femenino El original Convite femenino Y creanlo ustedes Es el convite Número uno A nivel nacional A nivel nacional Del convite femenino Así que Saludos Chicamay Vamos a iniciar Entonces Con la primera Presentación Del convite El ensayo Prima del convite Ahora tenemos Entonces Andas en mi cabeza Así que El grupo Brandly El grupo Del convite femenino Que siempre hemos escuchado Así que El grupo Brandly Y Andas en mi cabeza Bueno entonces Señoras y señores En este momento Es esperado Para Chicamay Y todo el mundo El grupo Del momento Los explosivos De grupo Brandly Bienvenidos ¡Gracias! Música ¡Gracias! 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 ¡Asp bere! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Asp bere! ¡Esta Akán! ¡Buenas gracias a todos los colaboradores también y al señor General Municipal al señor Pedro Camargo Morales nuestro ciudadano alcalde municipal que empezó a apoyar